¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Sergio Viernes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En tu apartamento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mírala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pongo, ¡Buenos días, muñeco! ¡Él me fue a despertar a la cama hoy! Dile, ¡Yo voy a despertarla! ¡Sí! Dile, ¡Buenos días! ¡Cómo amanecen! ¡Cómo amanecieron! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecen? ¡Bien! ¿Durmieron? ¡Sí! ¿Durmiste? ¡Ay! ¡Mira! ¡Él no me dejó dormir! ¡Ja! ¡Estaba con esos ronquidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ronco! ¡Mire qué juiciosos nosotros! No hemos comido, no hemos comido nada de esto. Va y te lo tapó. ¿Quieres? Pero hoy sí lo vamos a probar. Hoy sí lo vamos a probar. ¿Quieres? ¿Qué estás haciendo, señorita? Tu vitamina, el chaparrito. ¿Quieres? ¡Arepitas! ¡Arepitas! ¡Venezolanas! ¡Venezolanas! ¡Ay, qué rico! Y ella los hace súper fácil. Está esperando, está esperando el hueso. Hay que comprarle hueso grande y huesitos de estos. ¡Míralo, míralo qué juicioso! ¡Mírale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, Pedro! ¡No hay juicio de hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se va! ¡Se va, se lo come ella y después viene y te hace así! ¡Te pide otro! ¡Te pide otro! Dale vitaminas también. Aquí son treats, treats para... El premio para entrenarlo. A ver, dáselo a barita, amores. ¿Y esas vitaminas? Y eso es para alergia, skin and coke. ¡Ay, no! Pero lo tienes muy mimado. Por eso tiene chiquita ni mucho. Claro, yo soy un príncipe de mamá. La mamá lo mima y el papá es el que lo... le pone ahí el orden. A mí lo que me gusta es la cámara. Díganle a mí lo que me gusta es la cámara, caramba. ¡Ja, ja, ja! Y los de este también. ¡Ja, ja! Creyó que eran de verdad. Vean, amigos. Esto es... Eh... Zanahoria, mamita. ¿Qué le echaste? No, eso es tomate y cebolla. Tomate y cebolla. Y por acá... A ver... El área del café. Por aquí es el área del cafecito. Y acá el área de las tentaciones. Y eso que ya guard... Gerson escondió unas. ¡Ah! Mamita, esto aquí se lo echan. Estos se los traje yo de Miami. Que ella lo pide. Pero esto se lo echan... Mamita, las arepas. ¿Qué? ¿Esto, el frizz? No, como a los hamburgueses. O a los perrocalieres. Ajá. ¡Ay! Bueno, este... Aquí a ella. Aquí a ella. Aquí a ella. No, pero este no lo encontré, papi. No. No. Estos dos eran los únicos que había. El de ají dulce y el de picante. El ají dulce nunca lo he probado. El picante es riquísimo. Ah, métalos en el refri, papi. Pero con arexito también lo puedes comer y almuerzo. Buenos días, amigos. Ya les doy la cara por acá. Pero quiero ver este arte. Este es un arte. Porque yo traté de hacerlas en la casa. Y escucha. Se me cuartearon. Me estaba diciendo ella que porque la tené... Muy dura la masa. Ah, hay que amasar la masa. Pero vea, ella le hace una bolita. Y ni las colombianas se hacen. Miren, miren, miren eso, miren eso. Y listo. Listo. Ya las pone acá. Ya. Y entonces a veces nada. Ella no le echa nada. 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 Hay un poquito de sal en la masa. Sí, porque mamita sí le echa sal, azúcar y matequilla. Madre mía, no. Yo le echo solo sal. Oiga, amigos. Aquí hay un debate en esta casa. Las arepas son colombianas. Digo yo. Yo digo que son colombianas. Ellos... Pero la historia dice que son venezolanos. Pero no era que si Venezuela era la Gran Colombia. No, pero igual. Está en el historial. Mira todo lo que nosotros hacemos con arepa. Ah, y nosotros. Ustedes saben. Arepa Chocolo. ¿Cuántas clases de arepa es? La cachapa. La cachapa. No, porque acá me decía mucho la gente de los French Toast, que eran españoles. Otros que no, que de Francia. Pero yo estudié, amigos. Yo hice un semestre para estudiar lo que era el origen de los French Toast. Y, supuestamente, en el tiempo medieval, la gente se inventaba. La gente para no botar la comida. Entonces, dice que fue francés y que también lo adoptaron los españoles. Bueno. Y que en España lo dicen torrijas. Y los cubanos le dicen torrejas. Hay mexicanos que dicen torrejas. Hay otros países que le dicen torrejas. Así que, amigos. Ahí está. La cosa es que son riquísimas. No importan de dónde sea. No era Colombia. Eran los indios. Entonces, puede decir que había indios en Antoquia. Indios en el Norte, Norte Este de Venezuela. Por el Caribe. Entonces, ellos, a la misma vez, no se conocían. Pero usaban. Cada uno. Usaban el maíz y hacían lo que llamaban una torta de... Una torta de un... De grueso de un... De un dedo. Ok. De un dedo. Y que los dos lo usaban. Pero no se sabían ni se conocían ellos dos. Gerson está quien investigó el origen de la arepa. Por eso digo que la arepa es de Gran Colombia. Porque es de los tres países. Ajá. Porque usaban el maíz. Pero en Ecuador se come arepa actualmente, ¿no? No. No. No creo. No, no. Ellos usan... Porque lo que pasa, dice Gerson, que había mucho cosecha de maíz. Había mucho maíz en los dos países. Y habían indios por todos lados. Y habían indios. Y era, fue cuando empezaron a hacer lo de la arepa. Cada uno. Ajá. Pero, pues, no se conocían entre sí. Pero la arepa es de los dos. De los dos. Ok, señorita venezolana. Esa historia no me convence. A mí tampoco. Bueno. Es más desierto. No, y lo que pasa es que en México tiene diferentes tipos de maíz. Sí. Sí que hay en México. Tienen maíz rojo. Tienen maíz blanco. Pero nosotros también. Maíz morado. Hay uno morado. Tienen maíz blanco. Tienen maíz amarillo. Maíz para, como para el popcorn. Para las palomitas. Ay. Qué raro, ¿verdad? Pero bueno, hicieron tortillas. Sí. Que también fue. Que también son más delgadas. Que más o menos. Una maravilla mundial, sí. No, y que fue más o menos igual que las arepas. A ver, mamita. Entonces, a la arepa. Eh, eh. Maite. A la arepa se le quita el relleno. No, yo. La arepa se come como la gente quiera. Yo me la como a veces rellena, a veces por pedacito. A veces le saco el corazón y me como el corazón por relleno. Miren. Sí. Pero yo he visto que en los lugares venezolanos se quitan la masa para poderla rellenar. Pues yo vi que. Para que quede más gruesa. Yo vi que ella le quitó lo del medio. Yo se lo quité y me lo comí. Ah. Y entonces se rellenó. Sí, ponerle mantequillita al corazón y me lo como así aparte. Miren lo que trajo. Miren. Otro cafecito. Otro cafecito maestro. Sí, no, no. Es que estos niños están sirviendo el postre. Sí. Pero estoy aquí, amigos, tratando de... Tratando de llevar a cabo la pregunta que ustedes me han hecho mucho aquí en el canal. Que cuando Maite saca su canal. Que cuando Maite... Por favor, mándenme aquí mensajes. Porque estoy tratando de convencerla. Porque ella tiene un poquitín de tiempo de hacerlo. Un poquetón. Y Gerson la apoya. Ya tiene, amigos, la lucecita. Porque ella decía, no, yo no quiero hacerlo mal. Yo quiero hacerlo bien clarito, bien bonito. Eh... Ya tiene. Dice Gerson, ¿cuántos postres hace a la semana? Como dos. Hace dos postres a la semana. A veces vende postres. Y le digo, pues grábalos. Grábalos. Mira. Le digo yo que en estos días que yo esté acá, vamos a hacer unos postrecitos. Y a ver si le sacamos el canal. Tengo un encargo de una torta por cumpleaños. Sí. Y ahí está el metiche, mira. Y ahí está el metiche, mira. Y ahí está el metiche, mira. En este lado del... ¡Puchito! Ah, esperando que... Que le caiga el... Ah bueno, vamos a mirar acá. A ver. Ahí está bien esponjocito. Específicamente para eso, para que se lo comieran con café. Porque yo sé que a su vez Fernando le gusta. Esto hay que probar, amigos. Mira, ahí yo los puedo grabar para que hagan su... Eh, espera un momentico. Aquí vamos, estamos... Mira, un pedacito. ¡Un pedacito! ¡Ay no papi! Aquí, aquí, aquí. pero la foto ha sido el aniversario como se llama mamita este se llama cake de limón con blueberries y yo te voy a decir la verdad mamita si no me gusta yo te lo digo ok en cámara yo te lo digo en cámara a ver tienes que hacerme uno cetogénico yo con arena de almendras y arena de más le vale delicioso es el propio ponquea para café baby estoy desesperado no sé vivir sin ti a mi lado estoy buscando tu amor lo quiero tanto no sé qué está pasando como estabas mamita el día que yo llegué como estabas que era lo que decía está nerviosa limpiando vienes avisando hasta los rodapielos y vienes avisando y después que yo te ayudo me quedo asustada te estoy buscando tu amor lo quiero tanto no sé qué está pasando dime dónde estarás quiero hacer una torta que es argentina se llama chocotorta la mezcla es con misocremas de arequipe entonces tú vas turnando yo lo quiero hacer así que voy a hornear un brownie que me quede bonito entonces esa mezcla después le voy a echar una capa de esa mezcla le voy a poner oreos capa de la mezcla oreos y otra vez capa de la mezcla y decoradas con oreos por arriba y todo hoy amigos vamos a no vamos hacia pasear mucho ni nada queremos descansar pero vamos a ir a una tiendita mexicana a ver si conseguimos la cosita está para hacer las tortillas la tortillera y también de pronto vayamos a ver el mike y eso nos quiere llevar a ver posibles lugares donde ellos quieren comprar casa yo no quiero que compren porque yo quiero que se bache pero por sus trabajos entonces quieren empezar pronto pues igual nos vamos a florida si ellos quieren a florida a ellos les encanta mira 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 ahora yo soy el nuevo protagonista en el canal de mi abuelita mira amigos el chercito le deja cámara a pongo para poderlo ver las travesuras que haga ya está listo porque se queda solito le tiene una ahí porque dice que se hace mucho ahí están contando tus intimidades y de ahí le hablan tus secretos más íntimos están contando todas las cosas pongo y le oye aquí amigos de ferche encontró varias tiendas supermercados mexicanos mexicanos y vamos a ir a uno de ellos a comprar una maquinita para hacer tortillas y vamos a ver qué más hay que más encontramos vamos a mostrarles el tráfico es un río ya mira para el frente a ver aquí déjame mostrarles no no se alcanza a ver no pues si vean amigos vean todo este tráfico aquí se ve mucho tajos y camionetas de policía si allá también ya nosotros empezamos a comprar mucho tajo si córranle que se les llevan las tortilleras porque queremos dos oiga miren amigos vinimos a la tienda mexicana mi lupita y que quiere lupita no se no se que pasa en la de la buenas venden piñatas bueno vamos a ver todo esto porque son cositas muy típicas muy chéveres ¿dónde las tendrán papi? miren mi amor aquí ponen los pescadores miren los pescadores esta pesadita también ¿por qué? ya vienen las tortillas y la masa y todo esta pesada verdad que salen mejor, ay no me digas y esa azul ¿por qué tan grande? esas son como para las tortillas de harina ya ve que las tortillas de harina para los burritos y todo eso más grande mira venden las botas sombreros todas las piñatas ay las camisetas de los de los diferentes equipos mira esta de mini no me digas que le va a comprar a Pongo para el primer año ay si ay si wow esta sección está muy buena miren aquí está chile ancho chile negro chile peyú para los frijoles este es el que usaba ¿ese que chile dijimos? cascabel chile 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 de árbol el chile de árbol que usamos aquí en Estados Unidos porque no encontramos ese ese ni en homestead lo venden papi no miren amigos si ustedes tienen una mancha o quieren lavar su trapeador jabón hay mucho jabón con vinagre pero si no este sote también muy bueno para lavar los trapeadores nosotros tenemos que lavar una alfombra creo que los vamos a aprovechar para que no digan como porque no yo nunca lavaré bueno amigos entonces vamos a ver ahora aquí porque está la bueno el restaurante no pero aquí es una carnicería tortillería y panadería mexicano todo ok vamos a ver entonces aquí todo lo que hay las salsas y todo percho amigos está embobado en este lugar porque venden de todo de todo de todo un poco de lo de México pues mira ma prena ay mira Gerson se conoce todos estos lugares eso ah porque ahí tienen uy mira las tortillitas recién hechas que rico ay mira el rompope papi de Santa Clara este otro que es baby vino jerezoso tipo jerez vino generoso oh jerezoso si aquí está más grande mira mi amor ay Gerson aquí venden la colombiana que no sabía y siempre te la tengo que traer de Miami aquí de pronto tengan la grande también la de litro ah con razón él se conoce eso aquí como se llama la carne papi esta es arrachera no arrachera cuando me la dejo la primera como se llama arrachera miren amigos es para asar enrique y Gerson viene y la compra aquí claro aquí es restaurante y aquí venden también la comida y carnita por libra la carnita con las tortillas recién hechas oh y ustedes están hechos muchachos con esto acá yo lo sabía él había venido pero no me había hecho todo lo que existía de él esto es todo mira él le enseña todas las cosas a la maite de México ella me estaba preguntando por esto valentina para mariscos esta no la venden allá yo no he conseguido la valentina normal en los walmart y la mira compremos a ah pero aquí la venden mamita mapito mira valentina para mariscos mira esa nunca yo la había visto yo no sabía ni que existía no pero aquí vamos a hacer una derecha que es una calle más pequeña que cruza el río y a la derecha otra vez es Forage Brook que para mí es una área muy bonita al lado dentro de la playa y el río ah chévere yo vivo ahorita detrás los del intercoastal yo vivo detrás de un río pero todavía vivo después del otro río río porque es un río es un río se llama guacamole river que es el río el intercoastal es hecho pero que es ancho y es largo y en su época lo usaron como de transportación mucho de madera un barco pero por ahí te gustaría vivir si si es muy bonito bueno vamos a ir entonces a ver esas casas un pucería y también hay comunidad salvadoreña por acá una tienda mexicana ahí también es que hay muchas no hay que muchos mexicanos bueno amigos aquí estamos hágale yo soy más malo aquí contraté a una camarógrafa para que me grabe por favor maite 3,2,1 grabando yo soy más penosa para hablar en cámara así nadie me vea pero ahí nadie te está viendo pero aquí tú tienes tu bin kayak jesky y todo esto y ese es el río que me salió la culebra mamita de a mí no es el de allá atrás este es el intercoastal Atlantic Intercoastal Waterway ajá yo yo nosotros hemos estado en el río en este río ajá muy bonito y tiene ves casas bellísimos vean amigos estas son las casas que Gerson y Maite quieren comprar claro hay de diferentes tamaños ahí te lo voy a enseñar dos zonas esto es como yo lo digo así esto es medio clase medio y en otro complexo es medio clase alto y van a ver la diferencia estas son las casas que están haciendo para ahora normal pero entonces estas casas papi si son de ladrillo o son cubiertas de madera es todo madera es todo madera es todo madera es lo que no me gusta y si tiene el siding de plástico me gusta que tengan la fasada la fasada de adelante con ladrillo así no me gusta eso no me gusta claro claro no y que si viene un huracán no ahorita no déjame ir al otro claro como para inversión y ustedes saben que después la pueden dejar no la tienen que vender y la pueden dejar como Airbnb es lo que yo quiero hacer porque aquí la gente como digo la gente se da miedo mira Tennessee porque esto es playa mira Tennessee y tú es los hay fiesta en la casa del policía ay míralo no pero está muy bien muy bonito y esas casas son de que hay un año Pennsylvania y South Canada sí a mí me encantan así estas casas son papito cuánto tiene por ahí un año dos un año un año tienen pero these are nicer houses and these go from like 300.000 and up wow estas sí están más bellas pasa despacio papi estas con balcón me parecen tan son muy bellas sí miren esas con balcón mamita me encantan no era espectacular pero ahí cuántos cuartos eras no esas son caras son 350 son amplios no pero me gustan las chiquitas de un piso no ma son amplios estas casas son amplios son amplios estas son las casas que les gustan a Maite y a Gerson que están pensando algo así en invertir aquí en una casa el uno que necesito algo así aquí ya y o sea si yo comparo los precios de aquí allá en Miami una casa alta en Miami estos son baratos ma para el precio que son ahorita porque en dos años eso va a subir a 350 a 350 pero por ejemplo una casita de estas más o menos que precio tienes las de un solo piso estas están 370 a una y en 411 hoy están son las que están vendiendo ahora en ya te digo ya vamos a esa casa y sabes por qué también está muy caro pero grandísima esa casa la madera si subieron los precios subieron los precios mucho por la madera bueno espérate le vamos a enseñar a unos amigos miren amigos como son las casas aquí esta está como desnudita entonces esa casa está peladita pero después le ponen alrededor la forran con unas cosas de plástico como si fuera madera pero son como en plástico verdad papi lo que le forran si ponen un plástico como esa que está ahí lo que se llama el humidity humidity barrier si la barrera para la humedad no pero al final oh si el siding el siding si miren amigos estas otras el concepto siempre igual mira eso eso que ustedes ven ahí eso es plástico y no hay para la venta eso que se ve que parece madera si eso es plástico ahí se va para el otro lado amigos como les parece que la aerolínea nos contactó cuéntale papi y nos nos dijo ya están listos para viajar a a middle beach le dije que si a las 10.45 sale el vuelo del próximo día en vez de hubiéramos salido el viernes y era para el sábado y que los llamo y que les digo no 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 yo ya cancelé el vuelo ya les dije que me regresaran mi dinero y la muchacha empieza a buscar oh pero que opción dio opción le dije que una opción era de que ustedes me mandaron un email diciéndome que ustedes me habían cancelado el vuelo no pero es que no encuentro aquí nada y le dije pero un momentico déjeme darle el número de confirmación que ustedes mismos me dieron ya se lo di y ya me dijo oh está bien le vamos a regresar el dinero más o menos dentro de siete días y luego le comentamos a mi suegra que nos habían llamado y mi suegra ella dijo oh no pero para esto ella me dijo oh ya quiere cancelar entonces el vuelo de ida quería que nos fuéramos en avión de aquí a allá entonces le platicamos eso a la mamita Dalila y ella dice y estos que quieren que se lleven la camioneta encima del avión jajaja jajaja ay no amigos y descarados y aparte de eso oh no les vamos a dar crédito para que en el futuro viajen y Fercher les dijo no 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 yo quiero mi dinero eso fue culpa de ustedes me cancelaron como como me van a cambiar del día que yo lo puse me lo cancelan total si ustedes me hubieran dicho mejor mire está cancelado para este día pero al otro día pueden viajar ok lo hubiéramos aceptado esta bien bueno lo que sea pero no 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 lo van a decir el mismo día no hay que imaginas también que nos digan eso el día que nos tenemos que regresar que no lo cambien